Cuando así lo considere, diputada, por favor. Con su venia, presidenta. Adelante. Me permiten, por favor, compañeros, la noche del 22 de febrero de 1913, a un costado del Palacio de Lecumberri se propició el asesinato a tiros del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, hecho lamentable que quedó registrado en la historia como un acto de cobarde traición, que derivó de la ocupación ilegítima de la presidencia por parte del general Victoriano Huerta, poniendo fin al primer gobierno emanado de la revolución. El gobierno huertista fue dictatorial, pues disolvió el Congreso de la Unión. Durante esa dictadura, la vida en la ciudad se militarizó y muchos ciudadanos maderistas fueron asesinados. En pocas palabras, el presidente autoritario, que sólo venía por sus propios intereses, en contraste, Francisco I. Madero puso en marcha acciones para mejorar la atención sanitaria, educativa y laboral de la población, aprobó el derecho de la huelga y legalizó la libertad sindical, respetó la libertad de prensa e impulsó la renovación de la política mexicana a través del régimen democrático. Por ello, aunque el gobierno de Francisco I. Madero duró solo 15 meses, también fue conocido como el apóstol de la democracia y de esa herencia es a la que hoy quiero referirme. La democracia en México, lamentablemente, hoy sigue pendiendo de un hilo, pues somos testigos de que día a día sigue fraugándose artimañas para desmantelarla. Obviamente, ese desmantelamiento no se hace abiertamente, pero se hace a través de acciones disfrazadas. Si bien el significado de democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, también hay que decir que las democracias modernas se fundamentan en el respeto a la pluralidad, permiten elecciones auténticas que se respete el Estado constitucional, la sana competencia electoral y la participación ciudadana garantizando la seguridad de todos. Por lo anterior, celebro todos los esfuerzos que se llevan a cabo por la defensa de la democracia desde todas las trincheras. En ese sentido, aplaudo la marcha por la democracia del pasado 18 de febrero. Ello es un referente de la preocupación del pueblo por lo que está pasando ante las decisiones y acciones que se han llevado a cabo y que pretende seguir haciendo el presidente de la República. ¿Cuáles son esas acciones que merman la democracia? En primer lugar, un presidencialismo autoritario que desea la concentración de todo el poder y que no respeta a los demás poderes. En segundo lugar, no sólo la reducción de los órganos autónomos, sino la desaparición de los mismos a fin de eliminar los contrapesos del gobierno. En tercer lugar, la intimidación y calumnia que hace a una política de gobierno desde la mañanera. El presidente de la República hace a los empresarios, a los periodistas y a todos aquellos que opinan y piensan diferentes a él y que no siga llamando héroes a los migrantes. Así como menospreciar, menoscabar y reducir a nada con argumentos sin prisas como oligarcas, neoliberales, conservadores, los de la derecha, los corruptos, entre otros. A los ciudadanos que se manifiestan en su contra y que ahora no son, por cierto, ciudadanos de carne y hueso, sino bots. En cuarto lugar, que el crimen organizado sea quien define y decida a los candidatos a los cargos de elección popular y coarten el voto de los mexicanos para candidatos a su favor. Hoy, más que nunca, necesitamos a ciudadanos y políticos que en verdad defiendan los ideales de Francisco y Madero, que antes que la búsqueda por el poder, por el poder, en verdad enarbolen los principios democráticos de asumir el servicio público en cualquier esfera, en representación del pueblo para beneficio de este. Basta de infamia, basta de calumnias, basta de la corrupción, basta de la impunidad, basta de la inseguridad, basta de tratar a los ciudadanos como que fuéramos tontos, basta de abusar del pueblo, basta de la demagogia y de las mentiras, basta de la demagogia y de las mentiras como una forma de política, basta de su falsedad y de su hipocresía. Hoy, más que nunca, necesitamos a ciudadanos políticos comprometidos que defiendan los ideales de Francisco y Madero. No seamos cobardes, no nos cansemos nunca de levantar la voz y luchar por nuestras convicciones, luchemos por mantener nuestro régimen democrático, sufragio efectivo y justicia social. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada.